El rey Arad, el Kenaní, quien habitaba al sur, oyó que la gente de Yisrael había venido por medio de los espías y él organizó sus fuerzas para pelear contra la gente de Yisrael y los hijos de Yisrael estaban muy asustados de él porque él tenía un ejército grande y pesado así que los hijos de Yisrael decidieron regresar a Mizrayim y los hijos de Yisrael viraron de vuelta como la distancia de tres días de viaje vean que sorprendente, dijeron ¿sabe qué gente? mejor devolvámonos se devolvieron tres días esas jornadas lo habíamos visto de hecho cuando leímos Torah entonces ahí está bien explicado en esos estudios de cómo se devolvieron para entender el montón de vueltas que dieron entonces qué sorprendente, tristemente se devolvieron tres días de camino por miedo y los hijos de Yisrael viraron de vuelta como la distancia de tres días de viaje hasta Moserot Benéi y Acán porque ellos estaban muy asustados por motivo del rey Arad y los hijos de Yisrael no querían regresar a sus lugares así que ellos se quedaron en Benéi y Acán por treinta días llorando a Jarón ¡Ay, Jarón! y cuando los hijos de Levi veían que los hijos de Yisrael no querían regresar de vuelta ellos fueron celosos por causa de Yahweh y se levantaron y pelearon contra la gente de Yisrael, sus hermanos y mataron de ellos un gran grupo y les forzaron a que viraran de vuelta a su sitio, al monte Hor Usted se imagina qué sorprendente, el mismo pueblo, bueno los levitas dijeron pero qué le pasa a esta gente, como ellos eran los sacerdotes de Fio estaba más cerca de Yahweh empezaron a matar gente por el celo y ya los otros dijeron, no está bien Levi, vamos, vamos ya Levi, ya Levi y cuando ellos regresaron el rey Arad estaba todavía organizando su ejército para batalla contra la gente de Yisrael y Yisrael juró un juramento diciendo si tú entregas a esta gente en mi mano entonces yo voy a completamente destruir sus ciudades ¿verdad? entonces Yisrael juró un juramento diciendo si tú entregas a esta gente en mi mano vea que al menos aquí lo dice como si fuera una persona que lo pudo haber dicho Moshe o todo el pueblo hablando como uno, claramente entonces yo voy a destruir completamente sus ciudades y Yahweh hizo caso a la voz de Yisrael y él entregó a los Kenanim en la mano de ellos y él les destruyó a ellos y sus ciudades completamente él llamó el nombre del lugar Jarmah entonces en cierta forma se podría decir ¿verdad? porque todo pasa por algo que si hubieran ido a pelear con el miedo que llevaban y con la gente que llevaban hubieran perdido tenían que devolverse y tenían que matar a esos impíos rebeldes del pueblo los levitas para poder tener la capacidad de entrar y que Yahweh ayudara entonces todo pasa por algo y los hijos de Yisrael viraron desde el monte Hor y armaron tienda de campaña en Obot recuerdan que ahí es donde se adoraba a los padres muertos y ellos armaron tienda de campaña en Iyei Javarim Javarim es el lugar de los que pasan que ahí también adoraban a los muertos se refería a los que pasaron al otro mundo en el borde de Moab y los hijos de Yisrael enviaron a Moab diciendo permítenos pasar ahora a través de tu tierra a nuestro sitio pero los hijos de Moab no querían permitir que los hijos de Yisrael pasaran a través de su tierra porque los hijos de Moab tenían mucho miedo que los hijos de Yisrael les hiciesen a ellos como Sihon rey de los de Morí les había hecho a ellos que había quitado su tierra y había matado a muchos de ellos por eso Moab no quiso permitir que la gente de Yisrael pasara a través de su tierra y Yahweh mandó a los hijos de Yisrael diciendo que ellos no debían pelear contra Moab así que la gente de Yisrael se quitaron de Moab y los hijos de Yisrael viraron desde el borde de Moab y ellos vinieron al otro lado de Arnon el borde de Moab entre Moab y los de Morí y ellos armaron tienda de campaña en el borde de Sihon rey de los de Morí en el desierto de Kedemot y los hijos de Yisrael enviaron mensajeros a Sihon rey de los de Morí diciendo permítenos pasar a través de tu tierra nosotros no nos desviaremos por los campos o por los viñedos nosotros iremos por la carretera del rey hasta que nosotros hayamos pasado tu borde pero Sihon no quiso permitir que pasara la gente de Yisrael así que Sihon colectó toda la gente de los de Morí y salió al desierto para encontrar a los hijos de Yisrael y peleó contra Yisrael en Yatzá y Yahweh entregó a Sihon rey de los de Morí en la mano de los hijos de Yisrael y Yisrael azotó a toda la gente de Sihon con filo de espada y vengó la causa de Moab y los hijos de Yisrael tomaron posesión de la tierra de Sihon desde Aram hasta Yabok hasta los hijos de Amón y ellos quitaron todo el despojo de las ciudades y Yisrael tomó a todas estas ciudades y Yisrael habitaba en todas las ciudades de los de Morí y todos los hijos de Yisrael decidieron pelear contra los hijos de Amón para quitarles su tierra también así que Yahweh les dio a los hijos de Yisrael así que Yahweh les dijo a los hijos de Yisrael no sitien a los hijos de Amón ni fomenten batalla contra ellos porque yo no les daré a ustedes nada de su tierra y los hijos de Yisrael hicieron caso a la palabra de Yahweh y no pelearon contra los hijos de Amón que eran los hermanos de Moab vean como Yahweh les había dicho no peleen contra los de Moab porque eran descendencia de Lot que es familia de Abraham entonces les había dicho no peleen contra Moab terminaron peleando contra Sejón porque Sejón no les hizo caso que querían ellos nada más pasar entonces por él no confiar terminó siendo destruido ahora sigue Amón y Yahweh los detiene a pesar de que ellos querían y los hijos de Yisrael viraron y subieron por el camino de Bashan a la tierra de Og rey de Bashan y Og el rey de Bashan salió para encontrar a la gente de Yisrael en batalla y él tenía con él muchos hombres valientes y una fuerza muy fuerte de la gente de los Amorí este Og era un gigante en el judaísmo se dice que era que fue esclavo un tiempo de Abraham y que fue el que quiso hacer que mataran a Abraham para poder quedarse con Sara y Og rey de Bashan era un hombre muy poderoso pero Naharán su hijo era extremadamente poderoso aún más fuerte que él y Og dijo en su corazón mira ahora el campamento de Yisrael ocupa un área de tres parsá ahora yo les azotaré a ellos inmediatamente sin espada ni lanza oigan y Og subió el monte Yatsá y tomó de ahí una piedra grande a lo largo de la cual era tres parsá entonces vean era un gigante levantó una piedra que decía con esta piedra puedes tripar a todo el pueblo que está ahí reunido imagínense que sorprendente y él la puso sobre su cabeza y decidió arrojarla sobre el campamento de los hijos de Yisrael para azotarlos a toda la gente de Yisrael con esa piedra y el enviado de Yahweh vino y quebró la piedra sobre la cabeza de Og y la piedra cayó sobre el cuello de Og tal que Og cayó a tierra por motivo del peso de la piedra sobre su cuello en el judaísmo dicen que fue Moshe que le cortó el talón y se le vino la piedra encima y lo enterró pero siempre he pensado también tendría que correr muy rápido Moshe después de haberle cortado el talón en aquel tiempo Yahweh dijo a los hijos de Yisrael no tengan miedo de él porque yo le he entregado a él y a toda su gente y toda su tierra en vuestra mano y ustedes le harán a él como ustedes hicieron a Sihón también se imagina que es sorprendente estar viendo el pueblo de Yisrael cuando Sihón el gigante levanta esa piedrota del tamaño de todo el pueblo y en eso es donde se le viene encima porque lo más seguro lo que vieron es donde se le quebró y que bueno el padre sí y Moshe y Moshe bajó a él con un pequeño número de los hijos de Yisrael y Moshe azotó a Og con un cetro en los tobillos ahí está entonces fue después de que le haya caído la piedra ok es que en el judaísmo lo ponen como que bueno sí como que fue eso lo que hizo que se le viniera abajo la piedra no he visto que en el judaísmo digan que el malacte bueno al menos hasta el momento también dicen que cuando Moshe salió digamos que un día Moshe se fue a acostar y estaba en la muralla de ese lugar y que se fue a dormir y cuando se despertó salió y dijo ay construyeron una muralla encima de la muralla anterior en una noche y en eso se dio cuenta que era Og que estaba sentado en la muralla entonces imagina lo grande que podría ser para que pensara que era otra muralla por un tiempo entonces aquí vemos que si lo menciona pero ya estaba con la piedra encima Og la piedra lo tenía mal dice azotó a Og con un cetro en los tobillos de sus pies y le mató los hijos de Israel luego persiguieron a los hijos de Og y toda su gente y ellos le pegaron y destruyeron hasta que no quedó ningún remanente de ellos Moshe luego envió algunos vean que ya Moshe ahí estaba llegando a los 120 años y acaba de matar a un gigante se le vino una piedra encima así pero le cortó los tobillos y me imagino que después subió la cabeza porque no creo que lo haya matado por los tobillos le sacó todo el sangre vean que curioso porque recuerden que David le pega una piedra goleada en la cabeza después va y agarra su propia espada y le corta la cabeza aquí vemos que el Mikael le golpea a Og con una piedra en la cabeza y tal vez el resto del cuerpo y después llega Moshe y con la vara y con el cetro y eres sus tobillos ajá buen punto recuerden que la escritura dice que Yahushua es la piedra angular para el que lo acepta pero para el que no lo acepta se convierte en una piedra que hace caer o que cae encima y lo aplasta que fue ahí como oh tratando de usar la piedra para destruir a Israel y más bien se le vino encima lo destruyó a él que sería como Satanás el acusador tratando de usar la Torah para destruir al pueblo y más bien fue Yahushua la piedra angular que lo destruyó a él si bueno pero por si algo los hijos de Israel luego persiguieron a los hijos de Og y toda su gente y ellos les pegaron y destruyeron hasta que no quedó ningún remanente de ellos Moshe luego envió a algunos de los hijos de Israel que espiaran a Yaser porque Yaser era una ciudad muy famosa y los espías fueron a Yaser y la exploraron y los espías confiaron en Yahweh y ellos pelearon contra los hombres de Yaser y estos hombres tomaron a Yaser y sus pueblos y Yahweh le entregó a ellos en su mano y ellos echaron a los de Morí que habían estado allí y los hijos de Israel tomaron la tierra de los dos reyes de los de Morí 60 ciudades que estaban del otro lado del Yardén desde el arroyo de Arnón hasta el monte Germón ahí dice 66 y los hijos de Israel y los hijos de Israel viraron y entraron al llano de Moab que está de este lado del Yardén por Irihov Irihov y los hijos de Moab oyeron toda la maldad que los hijos de Israel había hecho a los dos reyes de los de Morí a Sihón y Og así que todos los hombres de Moab estaban muy asustados de la gente de Israel y los mayores de Moab dijeron mira los dos reyes de los de Morí Sihón y Og quienes eran más poderosos que todos los reyes de la tierra no pudieron pararse contra los hijos de Israel como entonces podremos nosotros pararnos ante ellos seguramente ellos no enviaron seguramente ellos nos enviaron un mensaje antes de ahora de pasar a través de nuestra tierra en su camino y nosotros no quisimos permitirles ahora ellos se virarán encima de nosotros con sus espadas pesadas y nos destruirán y Moab estaba angustiado por motivo de los hijos de Israel ellos estaban muy asustados de ellos y se aconsejaban entre ellos que debían hacer a los hijos de Israel y los mayores de Moab decidieron y tomaron uno de sus hombres Balak el hijo de Zippor Balak Obama Balak el hijo de Zippor el Moabí y le hicieron a él rey sobre ellos en aquel momento y Balak era un hombre muy sabio este Balak aparece en números cuando llama a Bilam que ahorita lo voy a mencionar para que maldiga a Israel entonces vemos que ahí fue donde se volvió el rey en ese momento cuando vieron la amenaza de Israel dijeron necesitamos un rey pusieron a Balak que significa el devastador representa Samael Bilam representa Lucifer Heilel el falso profeta dice Bilam significa el que no es del pueblo por más que haya gobernado sobre el pueblo él no es del pueblo me refiero a Heilel no Bilam bueno significado entonces dice y Balak era un hombre muy sabio y los mayores de Moab se levantaron y enviaron a los hijos de Midiam para hacer paz con ellos porque una gran batalla y enemistad había estado en aquellos días entre Moab y Midiam desde los días de Yadad el hijo de Bedad el rey de Edom quien azotó a Midiam en el campo de Moab hasta estos días y los hijos de Moab enviaron a los hijos de Midiam y ellos hicieron paz con ellos y los mayores de Midiam vinieron a la tierra de Moab para hacer paz representando a los hijos de Midiam y los mayores de Moab aconsejaron a los mayores de Midiam que hacer para salvar sus vidas de Israel y todos los hijos de Moab dijeron a los mayores de Midiam ahora por eso los hijos de Israel recogen ahora por eso los hijos de Israel recogen lamiendo todos los que están alrededor de nosotros como el buey recoge lamiendo el pasto del campo entonces está diciendo que Israel así como el el buey lame y arranca el pasto hasta que se lo come todo así estaba haciendo Israel con todos los pueblos uno por uno y curioso verá que menciona al buey como el becerro final de los tiempos representado ahí por Moshe dice porque allí hicieron ellos a los dos reyes de los Semorí quienes eran más fuertes que nosotros perdón porque así hicieron ellos a los dos reyes de los Semorí quienes eran más fuertes que nosotros y los mayores de Midiam dijeron a Moab nosotros hemos oído que en el momento cuando Sijón el rey de los Semorí peleó contra usted cuando él prevaleció sobre ustedes y quitó vuestra tierra él había enviado por Baur su hijo y a Nes y a Bilam su hijo de Aram Naharayim y ellos vinieron y les maldijo a ustedes por eso prevaleció la mano de Sijón sobre ustedes tal que él quitó vuestra tierra ven entonces lo que habíamos visto ahora llamaron a Bilam pero fue Yahweh el que los entregó ellos pensaron que era Bilam la maldición y por eso le están dando este consejo llamen a Bilam porque eso le sirvió la vez pasada como sabemos en números y lo estamos por ver aquí Yahweh es ahí donde dice que a quien Yahweh bendice nadie lo maldice no hay agüero contra Israel no importa cuánto quiera maldecir Bilam Yahweh lo iba a proteger al pueblo ahora por eso envíen ustedes también por Bilam su hijo porque él todavía se queda en su tierra y denle su paga para que él venga y maldiga a toda la gente de los que ustedes tienen miedo así que los mayores de Moab oyeron esto y les agradó y enviaron por Bilam el hijo de Baur vean como Bilam hace un tiempo había había puesto una maldición haciendo brujería sobre este pueblo ahora le pagan y él dice ok ahora estoy con ustedes voy a maldecir al otro pueblo verá entonces legítimo falso profeta que va donde le paguen y dice lo que necesita la gente oír o lo que quiere la gente oír así que dice así que Balak el hijo de Tzipor rey de Moab envió mensajeros a Bilam diciendo mira hay un agente de salida de Mizrayim he aquí ellos cubren la faz de la tierra y ellos habitan por nuestro costado ahora por eso ven y maldice esta gente para nosotros porque ellos son demasiado poderosos para nosotros tal vez nosotros prevalezcamos para pelear contra ellos y echarles fuera porque hemos oído que aquel que tú bendices es bendito y aquel a quien tú maldices es maldito vean lo que le dicen le dicen lo que Yahweh le dio a Abraham esa bendición Yahweh se la dio a Abraham a quien usted bendiga será bendito y a quien usted maldiga será maldito y se puede decir que bendito Yahweh por nosotros ser descendencia de Abraham tenemos esa misma bendición o poder por eso hay que tener cuidado verdad de los que maldicen o sea obviamente no maldecir sino bendecir y en este caso ven que le dan este honor que le pertenece a Abraham y sus hijos a Bilam así que los mensajeros de Balak fueron a Bilam y trajeron a Bilam a maldecir a la gente que peleaba contra Moab y Bilam vino a Balak para maldecir a Israel y Yahweh le dijo a Bilam no maldigas a esta gente porque ellos son bendecidos vean que sorprendente también como Yahweh aquí está todavía dejando el libro al verdrío porque se le presenta a Bilam le da ese grandísimo honor y le dice no los maldiga porque ellos son bendecidos pero eso se podría decir si usted quiere los maldice allá usted ellos son bendecidos y Balak urgió a Bilam día tras día para que maldijera a Israel pero Bilam no hizo caso a Balak por motivo de la palabra de Yahweh el cual él había dicho a Bilam se acuerdan que Yahweh le dijo una y otra vez y al final le dijo vaya pero va a decir lo que yo le voy a decir no va a poder decir otra cosa y eso mismo le dijo Bilam a Balak no voy a poder decir otra cosa que lo que Yahweh me mande a decir porque Balak le dice vamos a ver si aquí lo puede maldecir entonces iban y Bilam llegaba a un lugar y Balak le decía ok maldígalo desde aquí y Bilam empezaba a hablar y salían bendiciones profecías entonces Balak pero ¿qué le pasa? lo traje para maldecirlo no para bendecirlo vámonos a este otro lado tal vez desde esta montaña si lo deje maldecir era como si por haber otro ángel ya iba a poder hacer otra cosa y otra vez Bilam iba a maldecir bendición 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 y Balak malísimo y cuando y cuando Balak vio que Bilam no quería acceder a su deseo él se levantó y regresó a su casa y Bilam también regresó a su casa y él se fue de allí a Midian y los hijos de Israel viajaron desde el llano de Moab y armaron tienda de campaña al lado del Yardain desde Beit y Shemot aún hasta Abel Hashitim al final de los llanos de Moab y cuando los hijos de Israel habitaron en el llano de Shitim ellos comenzaron a cometer adulterio con las hijas de Moab recuerdan que como Yahweh no le permitió a Bilam maldecir y no podía maldecir solo bendición salía de su boca entonces él aconsejó a Balak y le dijo vea yo no puedo maldecirlo pero esto le puedo aconsejar si usted los incita a pecar cometiendo fornicación o idolatría entonces van a ser descubiertos de la protección que tienen Yahweh ya no los va a proteger entonces ahí van a poder atacarlos entonces ese fue el plan de Bilam verdad un consejo tristemente acertado porque sirvió y por eso es que Yahweh reclama en Apocalipsis y menciona a una congregación que hace como Bilam en Apocalipsis 2.14 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a cometer perdón a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación fornicación e idolatría ahora lo que esto representa espiritualmente la fornicación es idolatría y lo que dice comer cosas sacrificadas a los ídolos eso es doctrina de demonios enseñanzas que aceptan mientras adoran ídolos son enseñanzas de demonios está claro entonces eso fue lo que Balak les aconsejó no los puedo maldecir pero yo sé que pueden hacer para que el pueblo caiga y después Yahweh los castigue o ustedes mismos los puedan destruir entonces vean el peligro como el enemigo usa la astucia y como podemos hacerle daño a la congregación al nosotros caer en pecado entonces debemos cuidarnos de no fallarle al padre ni a la congregación dice cuando los hijos de Israel habitaron en el llano de Shittim ellos comenzaron a cometer adulterio con las hijas de Moab y los hijos de Israel se acercaron a Moab y los hijos de Moab armaron tienda de campaña opuesto al campamento de los hijos de Israel y los hijos de Moab tenían miedo de los hijos de Israel y los hijos de Moab tomaron todas sus hijas y sus mujeres de aspecto hermoso y apariencia guapa y las vistieron con oro y plata y ropas costosas ustedes se imaginan los mismos Moabistas alizaron todas sus mujeres vaya vaya mi chiquita ayúdenos esta vez usted es el ejército igualdad feminismo vayan ayúdenos sea como sea pero tristemente funciona y llegaron ahí si como armas muy sutiles y las vistieron con oro y plata y ropas costosas y los hijos de Moab sentaron esas mujeres en las puertas de sus tiendas de campaña para que los hijos de Israel las pudieran ver y desviarse a ellas y no pelear contra Moab según el judaísmo ellas llevaban ídolos en sus ropas para después de tener relaciones sexuales con los hombres poner ahí el ídolo y de una manera hacer que el hombre adorara al ídolo o anduviera cerca de como por hacer eso estando ahí el ídolo y demás y todos los hijos de Moab hicieron esto a los hijos de Israel y cada hombre puso su mujer e hija a la puerta de su carpa vean que fueron los hombres los que pusieron ahí a sus mujeres y sus hijas y todos los hijos de Israel vieron el acto de los hijos de Moab y los hijos de Israel viraron hacia las hijas de Moab y las deseaban y ellos fueron a ellas entonces imagina que molesto para Moshe ver eso que está pasando este está guapo Moshe pero ya vuelvo y vino a suceder que cuando Ibrí que cuando un Ibrí venía a la puerta de la carpa de Moab y vio una hija de Moab y la deseaba en su corazón y hablaba con ella la entrada de la carpa la que él deseaba mientras ellos hablaban juntos los hombres de la carpa salían y hablaban a Libri palabras parecidas a estas seguramente ustedes saben que nosotros somos hermanos nosotros somos todos los descendientes de Lot y los descendientes y los descendientes de Abraham su hermano porque entonces no se quedarían ustedes con nosotros y porque no comen nuestro pan y nuestra ofrenda inmolada era comer alimentos sacrificados a los ídolos y cuando los hijos de Moab habían así vencido a ese hombre con sus palabras y atraído al hombre con sus palabras halagadoras ellos le sentaban a él en la carpa y cocinaban e inmolaban para él y él comía de la ofrenda inmolada de ellos y del pan de ellos ellos entonces le daban vino a él y él bebía y se emborrachaba y ellos ponían ante él una muchacha bella y él hacía con ella como él gustaba porque él no sabía lo que él hacía ya que él había bebido vino abundantemente ajá verá recuerdan buen punto muy buen punto recuerdan que Amón y Moab ambos nacieron de incesto porque Lot bueno cuando salió Lot la esposa de él se volvió Sal entonces solo salió Lot con sus dos hijas quemaron Sodoma y Gomorra y otras tres ciudades de hecho se dice dejaron Soán que iba a ser destruida también para que Lot pudiese huir ahí cuando las hijas ven la destrucción pensaron que era como en los tiempos de Noah entonces dijeron ay que torta somos los únicos en el mundo vamos a tener que volver a poblar la tierra entonces hablaron las dos hermanas sin hablar con el papá entre ellas dijeron embriaguemos a nuestro papá y nos acostamos con él entonces primero se acostó una después la otra y de ahí nació Moab y Amón entonces vean como ahora ellos están actuando similar descendientes de Lot descendientes más bien de las hijas de Lot y están embriagando a los hombres de Israel para hacerlos caer así hacían los hijos de Moab a Israel en aquel lugar en el llano de Shittim y el enojo de Yahweh se encendió contra Israel por motivo de este asunto y él envió una pestilencia entre ellos y murieron de la gente de Israel 24 mil hombres oigan esto ahora había un hombre de los hijos de Shimon cuyo nombre era Simri el hijo de Calú Calú o Salú yo creo que tal vez es Salú es que usted lo ve con C pero Salú quien se conectó a sí mismo que raro porque dice con él con la Midianica vi la hija de Tzur el rey de Midiam en la vista de todos los hijos de Israel vean el descaro entonces a ese no le importó nada a Simri y se acostó con una mujer en frente de todos los de Israel como rebelándose directamente contra Yahweh contra Moshe y a Harón la hija con la hija de Casbi la hija de Tzur Tzur significa una roca eso representa a Heilel y ahí está Casbi como la hija de Heilel entonces como metiéndose con la ramera el Simri el rey de Midiam en la vista de todos los hijos de Israel y Pinchas que aquí dice Pinchas el hijo de Elazar este Pinchas o Pinchas se dice que fue la primera encarnación de Eliyahu el hijo de Elazar el hijo de Ajarón el cohen vio esta cosa malvada que Simri había hecho y él tomó una lanza y se levantó y fue tras ellos y los perforó a ambos y los mató a ellos y la pestilencia cesó de los hijos de Israel entonces vea había muerto 24 mil pero ahí estaba Simri que le valió se acuesta con esta mujer y ya no aguantó el celo Pinchas agarró una lanza y los traspasó en pleno acto y ya todo el mundo dijo si está bien mejor no nos metemos con las mohábitas si que bueno porque Simri sería así mi músico entonces era mi músico hijo de la roca la roca o sur una roca es tiro en Ezequiel 28 aparece y es cuando ya le habla a Heilel y le dice que le dio instrumentos cuando lo creó puesto que estaba a cargo de la música en los cielos entonces confirma que se confirma que es alguien de Heilel